¿Cómo están? Buen día. Les saluda Guillermo Arias de CISPLANY. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la forma de conseguir que Postre nos muestre un formato de fecha y hora en nuestro idioma, en este caso el español. Vamos a ver, les voy a mostrar de qué se trata. Por ejemplo, yo quiero ver la fecha y hora actual del sistema. Ya saben, se hace con esta orden, ¿verdad? Ahí tenemos. Ahí nos aparece toda la información. Pero si yo quiero darle un formato más personalizado, tendría que hacer algo así como esto. Le agrego acá, to chart, now, y empiezo acá a darle formato. Por ejemplo, este formato. Yo prefiero siempre trabajar con el horario de 24 horas. Y digamos que llegamos hasta minuto. Ya. Y tenemos acá un poquito más ordenado el dato. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero darle el AM y PM? Bueno, ya sabemos, ¿no? Acá yo le pongo AM, pero como en este momento son las 6 y 44 de la tarde, o 42, en fin, me aparece el PM. Y está bien que salga así. Pero, ¿ahora qué sucede si yo quiero que el mes aparezca en letras? Entonces tengo que recurrir a otra plantilla, digamos. Vamos a ver. Ya vamos a cambiar entonces acá. Month. Y con eso tenemos November, que es el mes. El mes actual. Pero, yo esto no le voy a presentar a mi cliente, porque mi cliente va a decir que es November. De repente no sabe nada de inglés. Y, bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Algo muy simple, miren. Acabo de encontrar un internet. Supongo que algunos ya lo saben, pero para los que no saben es esto. Solo agrego TM. Y miren qué pasa. Por arte de magia ahora dice noviembre. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los días también? Bueno, acá le he puesto day y me aparece Monday. Hoy es lunes. Pero igual, a mi cliente no le voy a mostrar Monday. Quizás no sabe o no quiere que se vea como Monday. Quiere que se vea lunes. Entonces, también, ¿no? Acá tenemos lunes. Bien, entonces, con esto, ya sabemos que podemos hacer uso del modo de traducción. Translation mode que tiene el postgre. Nada más. Eso es lo que quería mostrarles. Me parece que es algo muy sencillo, pero útil. Que yo no lo sabía. Yo había creado unas funciones específicas para traducir el nombre de los meses y los días para mis sistemas. Pero si el postgre me lo puede dar, pues creo que debemos usarlo. Nada más. Eso es todo, muchachos. Hasta luego. Eso es todo. Eso es todo.